Me molesta mucho que venezolanos que dicen ser opositores estén publicando encuestas para ver quién sería el candidato opositor. ¿Cómo puede ser que alguien que se dice opositor hable de que se están calentando motores para la operación electoral 2020? Es una bofetada. Quiero salir del chorismo, pero la oposición no me deja. Por eso es que siempre, eso va mucho más allá de la dirección política. Es la gente, la cantidad de gente que está empeñada en mentir. Por eso es que voy a ese punto como constante. Si usted cree que de alguna manera se puede manejar el mañana de Venezuela ante una eventual extracción de la tiranía de manera democrática, usted es un imbécil. Punto. Si usted aplaude al que diga que de alguna manera, de manera democrática, se puede manejar esto, usted quiere mentirse. Punto. Son realidades básicas. No existe Estado de Derecho en Venezuela desde 1999. Lo que vivimos es un teatro constante durante todos estos años. Y ese teatro, de manera democrática, destruyó a Venezuela. Quien lo niegue no tiene ni idea de lo que está sucediendo en el país o simplemente es un cómplice. Exactamente. Porque creo que a esta altura debe quedar muy poca gente que no tiene idea de lo que está pasando. Porque con ver titulares como que ahora la gasolina se va a hacer un bingo para ver qué número le toca a cada bomba, es una burla directamente. Es una burla en todos los sentidos. Es todo, es todo, y lo peor es que no es nuevo. Eso es lo que más molesta. Simplemente que ahora el descaro es mayor y que aún estas cosas son mayores. Y todo lo organizó la revolución para hacer esto, para generar que el país uno perdiera la lógica, que el otro país estuviese infiltrado de una mentira, de gente que ya no puede pensar y que esté consumiendo feliz. Y que un país esté totalmente desarticulado en el uso de poder organizar las acciones necesarias para deponer una tiranía. Entonces eso lo hizo muy, muy bien la revolución de la mano de la oposición. Bueno, siempre hablamos de que estamos bajo un régimen socialista, gobierno socialista, oposición socialista, perfectamente lo han ejecutado en conjunto para llegar a lo que estamos hoy. Entonces dentro de este inmenso proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, dentro de esa parte inmensa, está el gran problema que tenemos nosotros en el país. Un país que tiene un comportamiento increíblemente infantil ante la realidad. Una realidad que está golpeándote todos los días en la cara. Una realidad que tiene cara de hambre. Una realidad que tiene rostros de violencia. Una realidad donde la gente se muere de mengos. Una realidad donde tiene una epidemia de suicidios. Esa es una realidad propia que está acompañada siempre en una sola palabra, marcada siempre en una sola palabra. Socialismo. Pero mi país irresponsable cree que esto no es socialismo. Mi país irresponsable dice esto no tiene que ver con lo ideológico, le aplaude. Mi país irresponsable, mi país irresponsable se niega a despertarle. Y eso es un asunto muy, muy, muy grave. Lo bueno de todo este tipo de cosas es que hay un momento en que la necesidad avanza encima del que no entiende. Y el que no entiende simplemente es desplazado. Y esa es la única esperanza que le queda a Venezuela. La única esperanza que le queda a Venezuela es el desoír a la gente. Esa es la gran verdad. La gente no quiso entender y la única esperanza que le queda mañana a Venezuela es que alguna vanguardia decida hacer los contactos necesarios y avance. Sin importarle absolutamente la opinión de absolutamente nadie. La triste realidad. ¿Cómo estamos con el tema de Irán? Porque parece que van a llegar más barcos. Estaba diciendo Maduro que van a entrar más barcos desde Irán. El Irán desde el principio mandó hacia esta área cinco buques. Cinco buques que están ya pagados. Como hablábamos hace tres o cuatro semanas, el único que tenía geoposicionador directo de entrega en Venezuela era el Fortune. Todos los demás están siguiendo la misma ruta del Fortune. El Fortune ya llegó, por supuesto llegó, entregó combustible. Más de la mitad de combustible ya se lo llevaron a Cuba. También. Por eso es que cuando yo la semana pasada les hablaba de que entrarían dos, tres barcos, es porque eso es lo que entra de combustible a Venezuela. El resto, Cuba y Nicaragua, tienen que ser atendidos porque la revolución es una sola, es un monstruo menos latinoamericano y es una maravillosa. Entonces cada una de esas cosas tienen que ser complementadas. No dudemos que hasta quede bastante combustible de ese de una vez en las islas del Caribe que forman parte del CARICOM, simplemente como un buen gesto de solidaridad frente a coronavirus. Sí, claro, seguro. Por una tendezada inventada. El resto de los buques, por supuesto, vienen acá con no solo combustible. Es muy importante que la gente lo entienda. No solo combustible vienen los buques. Los buques vienen también declarados material para poner supuestamente en marcha las refinerías. No dudo que las pongan a funcionar y muy pronto. Las pongan a funcionar en una mínima capacidad, pero funcionando. Eso es parte de una serie de necesidades de la revolución. La revolución quiere sacarle mucho dinero a la gente directamente y no solo es sacarle dinero a la gente, sino utilizar el asunto del combustible como una nueva arma coercitiva a la población. Entonces, por supuesto, Venezuela volverá a refinar combustible suficiente ni suficiente. No pudiese refinar mucho más que suficiente, pero siempre le van a mantener el concepto de combustible importado para poder mantener la tarifa arriba y generar una serie de beneficios indirectos a otros y eso sea la parte coercitiva. Cuando te pliegas al gobierno o tienen la marca de la bestia en la frente, uno podrá comer, comprar o leer. Todo tradicional. Y de paso seguir sacando oro para pagar. Mira, es oro y es todo lo demás, porque cuando estamos hablando de Irán, los intereses de Irán van mucho más del oro con respecto a nuestras riquezas en tierras raras. Sí, que eso es mucho más difícil de conseguir porque hay muy pocos países que las tienen y ustedes son uno. No, no las tenemos, las tenemos todas, las tenemos en cantidades altas. Es Venezuela, por supuesto, que tiene todo eso y más. El tema del petróleo. Ahora PDVSA informa que en el cinturón del Orinoco están haciendo más o menos 235.000 barriles por día. Unos 20 y pico muertos a la semana. ¿Perdón? Unos 20 y pico muertos a la semana. Y tiene tantos barriles por día, uno por toda la semana, porque las mafias que están en el área minera y también en las mafias sindicales y cada una de estas tienen un promedio de unos 20 y pico, 30 muertos semanales en puestos de enfrentamiento o ajustes. O sea que esas bandas son muy buenas llevando su contabilidad, ¿no? Entonces tienen sus ajustes de cuenta constantes, ¿no? Entonces quizás si tenemos esto de 200.000 barriles, vamos a hacer la misma técnica de Maduro, le quitamos los 5-0, tenemos 20 muertos, más o menos por ahí. Claro, pero la capacidad máxima es de 1.3 millones de barriles diarios. Se está trabajando el 18% de la capacidad. ¿Es nada? Ah, bien. No hay que ser nada. Es que por supuesto que no es nada. Porque todo, todo en Venezuela quedó destruido. Todo quedó destruido bajo la planificación del chavismo. Todo, absolutamente todo. Todo. Y es la psiquia del venezolano la que se dañó, es la industria en la producción, es los sistemas de irrigación para poder tener en los llanos cultivos. Es todo, todo está absolutamente destruido gracias al chavismo. Bueno, Borges se dio cuenta que Irán quiere convertir América Latina en una réplica del Medio Oriente. Y antes no lo sabía. Recién ahora se da cuenta. Bueno, es que ahora se están enterando, ¿no? Ahora se están enterando. Dios creen que Chávez cuando se fue... Hay que recordar el momento que Chávez viajó a Irán. Ajá. Un poquito antes de... Un poco antes de tomar las decisiones de que había que acabar con Irán. Acabar con Hussein. Y fue... Y como no podía ni siquiera volar a Irán, porque Irán estaba totalmente causurada. Entró por tierra. Y después se pasó con Saddam Hussein. Se pasó en un Mercedes-Benz. ¿Y qué creen? Que eso era la fotografía. ¿Qué creen? Eso es que cuando uno insiste. Proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. No es un asunto de juego. No. Y por eso es que yo siempre especifico en esto. Si estas personas no pueden ser lo que son, colaboracionistas asquerosos. Son increíblemente inútiles como políticos. Increíblemente inútiles como políticos. Porque para que en 20 años por fin te des cuenta de los nexos del proceso revolucionario con el proceso islámico. Es porque eres un tarado, Vale. Es porque eres un tarado. Porque la política no es un asunto de juego. No es un asunto de... Me puse la flanelita hoy de este partido y me pongo la otra y mañana me pongo una corbata. No, Vale. La política es un asunto serio. Más cuando te estás hablando de un país como Venezuela. Entonces, no. Son una partida de animales. Y un país sumamente infantilizado. Que sigue defendiendo a estos animales como si fuesen algo. Algo. La política es un asunto serio. De entendimiento. De saber leer para poder entender. De comprender una situación. Hacer un escenario. Y ver un seguimiento. Eso es política. Pero si tú la preguntas... Y lo conversamos más de una vez. Si tú la preguntas a cualquiera de los diputados de la Asamblea Nacional. Si tú la preguntas al promedio político del país. Esté o no en ejercicio político. Por Hezgolá. Por China. Por Irán. Por Turquía. Entonces, lo único que te repetías era... Vamos bien. ¿Por qué? Porque la cabeza no les da. Y es donde el país tiene que terminar de entender que a toda esa vaina. Perdón. Hay que dejarla atrás todo. Sabismo. Oposición. Dígame esta cosa zurda que nace de nuestras academias. Nuestros intelectuales. Hay cada bodrio. Metiéndosele en la cabeza a la gente con cada estupidez. Es una cosa realmente impresionante. Y entonces, a todo esto es el daño del país. Sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y sigue el país perdiendo la lógica. Por eso es que, insisto. La única esperanza que queda es cuando esa vanguardia decida encimarse. Y punto. Olvidarse de preguntar. Olvidarse de cuestionarse. Olvidarse de saber. ¿Seremos tolerados? ¿No seremos tolerados? ¿Cómo vamos a ser? Simplemente pasa lo que pasa. Cuando viene la reacción. Por eso es que estos asuntos siempre son absolutamente básicos. El asunto que hace que esas operaciones básicas sean menos dolorosas. Está en cuanto a qué porcentaje de la población infantilizada. Qué porcentaje de la población que perdió la lógica. Qué porcentaje de la población veleta. Decide despertar y empezar a comprender la realidad. Decide comprender la realidad y entender la enfermedad. Para comprender la cura. Y el tratamiento para poder recuperarse. Este jueves un tribunal en Londres.